Bienvenidos internautas, hoy les traigo Football League 2024. No soy amante de los juegos de deportes, pero si ya probé uno de voleibol, ¿por qué no uno de fútbol? Sobre todo por las posibilidades que tiene de jugar ligas o campeonatos. Los controles, que si bien pueden ser complicados o necesarios para ciertas estrategias o modos de juego, y cómo no, la personalización de las partidas, pues si quisieras enfrentar al Cruz Azul con el Real Madrid, aquí puedes hacerlo. El modo principal en el que creas tu propio equipo es muy interesante y entretenido, puesto que escoges una liga con la cual jugar y gestionas a tu equipo para fortalecer tu formación y, de ser necesario, trasladar, liberar y comprar nuevos jugadores para no perder dinero y ser eficiente en la cancha, facilitando así la victoria o al menos resistiéndote a la derrota. Los demás modos son variados, pues tienes partidos amistosos, campeonatos por continente, torneos nacionales, ligas y hasta copas femeninas que son la mamada, porque pensarías que en una de estas participan mujeres, pero en el juego solo le pusieron pelucas a los hombres. Por ahorrarse contenido, hicieron unas repeticiones que se ven muy extrañas. Los comentaristas no son buenos y no tienen mayor aporte a los partidos, pero la música y la experiencia en el campo sí destacan bastante. Los controles no son solo apuntar y disparar, pues tienes un botón para acelerar y dos para hacer pasos cortos o en profundidad. Hasta aquí no tendrías problemas, pero mientras corres debes saber qué botón presionar y en qué dirección. Además, si no poses el balón, se habilita otro botón para cambiar al jugador que se está moviendo y claro, para sacar de portería, tiros libres y demás, la mecánica es diferente. Solo acostúmbrate y pues fijo que no vas a usar todos los botones de igual manera, pero ten en cuenta que son varios y muy importantes. Puedes cambiar la dificultad si ves que está muy fácil o quieres un verdadero reto o probar los equipos que quieras con hombres ligeramente diferentes, supongo yo que para cuidar el copyright lo hicieron así, y entretenerte metiendo los goles más increíbles vistos desde cámara como algo casi imposible o al revés, puede parecer un gol increíble, pero desde cámara no puede ser mayor cosa. El juego tiene un peso de 110 MB y no requiere conexión a internet. Cuenta con una calificación de 4,4 en la Play Store y es totalmente gratis. Está divertido, pero yo de ti le subo la dificultad, puesto que al inicio el equipo contrario te pasa el balón o fallan los tiros, por lo que mejor acostúmbrate a los controles y reta a los grandes de frente y preparado. Por cierto, si están en otro juego que trae al canal pueden dejarlo en los comentarios. No olvides suscribirte para más contenido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!